José Bernardo de Torre Tagle, 1823 a 1824 Bienvenidos a su canal Misterios del Recuerdo. El Marqués de Torre Tagle José Bernardo de Torre Tagle y Portocarrero, el Marqués de Torre Tagle como era conocido, nació en Lima, el 21 de marzo de 1779, vivió en España entre 1812 y 1817, siendo diputado del Perú en las Cortes de Cádiz. Al volver al Perú fue nombrado gobernador de Trujillo y proclamó la independencia de esa ciudad en 1820 cuando el libertador José de San Martín desembarcó en las costas peruanas. Asumió la presidencia de la República en un breve lapso en febrero de 1823 y retomó el cargo en julio de ese mismo año, cuando el Congreso lo nombró presidente del Perú, ejerciendo el mando hasta 1824. Durante su mandato se redactó la primera Constitución del Perú. También se cambió la bandera establecida por el libertador San Martín por considerarla muy complicada en su elaboración. El nuevo diseño era formado por tres franjas horizontales, dos de color rojo y la central de color blanco, con con un sol en el centro. Ejerció el mando hasta la llegada del libertador Simón Bolívar en febrero de 1824 y promulgó el decreto por el cual depositaba la autoridad política y militar en la figura del libertador. Sin embargo, Torre Tagle decidió negociar con los españoles y se refugió en los castillos del Real Felipe, en el puerto de El Callao. Allí murió, el 26 de septiembre de 1825. Muchas gracias, apóyanos con tu me gusta y suscripción. No te olvides activar la campanita para cuando subamos nuevos vídeos.